La primera carrera La primera carrera del año ya tiene dueño en Termas de Rion del Santiago del Estero en la Argentina Ganó el campeón mundial, ganó José María Pechito López Grande Pecho, felicitaciones campeón Gracias, gracias, la verdad que es una carrera fantástica, muy contento Somos muy pocos los argentinos aquí, la media bien alta, la bandera argentina Pechito López acaba de ganar la primera de las carreras aquí en Marruecos Te felicito campeón del mundo, José María López Bueno, gracias Carlos, un gusto verte de nuevo Y bueno, espero de corazón poder darte la alegría del domingo, espero de corazón Nuestro José María Pechito López que está transitando los últimos metros de carrera Y va a consumar otra hazaña para Argentina Que va a ganar el Nürburgring Alemania Ganó, ganó y ganó Ganó, ganó y ganó José María Pechito López Tercer argentino que escribe una página de oro Aquí en este legendario circuito del Nürburgring Donde todos quieren ganar y pocos lo logran Tuvo que ir mucho a la chapa El argentino ha ganado aquí en Paul Ricard Luego de tres carreras Vuelve a la victoria el campeón del mundo Fue una carrera hermosa, la disfruté muchísimo Y la verdad que es importante, va a ver dos pereas Seguir con la guardia alta y seguir trabajando mucho Que es lo más importante de todo Pechito se luce de punta a punta José María López El final de Portugal Ganó Ganó José María López Pechito en otra victoria más Es a Paul también Pechito en este circuito nuevo para él Se va a ganar el argentino Va a ganar José María López Ganó Tailandia y el mundo se rinde a sus pies ¡Ganó! ¡Aquí está! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Y se acaba de consagrar campeón del mundo! ¡José María López! ¡Péchito López! ¡Campeón del mundo por segundo año consecutivo! ¡Ganó! 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 ¡Muchas gracias!